Ella es María Vega, la consentida de Yuta. Yo no vi las flores, Marichita, que sentí un en tus ojos al mirar. No, no vi la realidad, me ibas a dejar. Yo no vi las flores, Marichita, que sentí un en tus ojos al mirar. No voy yo, nadie te ha amado. Esta pasión ha ganado, mi corazón sigo esperando. No voy yo, no voy yo, nadie te ha amado. No voy yo, nadie te ha amado. Gracias. ¿Cómo te sientes, María? Me siento muy contenta, muy feliz de estar aquí con un público tan hermoso, con el jurado, con los VIP. Gracias, muchas gracias por esos aplausos.